¿Cómo estás Priscila? Buenas tardes. Desde 1980 que se entrega este beneficio a estudiantes universitarios y también secundarios. Hay algunos requisitos como por ejemplo tener notas sobre 6 y también pertenecer a los quintiles más vulnerables. Durante esta jornada llegó el Ceremi de Educación hasta la Intendencia de la Región del Bio Bio para entregar este beneficio a los jóvenes que fueron los mejores durante el año 2013 y que van a recibir dinero durante 10 meses desde marzo hasta diciembre. En el caso de los jóvenes universitarios son aproximadamente 520 mil pesos al año, mientras que los secundarios reciben alrededor de 260 mil pesos. En muchos casos son los mismos colegios los que postulan a sus estudiantes destacados, mientras que hay también algunas situaciones donde son las mismas familias que acceden a la página de la Junaev y postulan a estos beneficios. Revisemos entonces algunas declaraciones en relación a la beca Presidente de la República que se entregó nuevamente acá en la región del Bio Bio. Es un aporte significativo digamos que se hace desde el Estado para premiar el esfuerzo de las familias, de los jóvenes que con especial dedicación y pese a las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran, logran desempeños académicos relevantes. Sobre 6 es su promedio de nota. Durante este año le decíamos se van a entregar más de 3.600 becas en la región del Bio Bio, 1.100 de ellas pertenecen a la provincia de Concepción y en el caso de la capital de la región del Bio Bio son más de 100 los estudiantes beneficiados. En el caso de la enseñanza media esta beca solamente tiene que renovarse mientras que son los secundarios los que tienen que postular durante cada año para poder recibirla. Lo decía también el Ceremi es un importante beneficio, es dinero que ellos pueden utilizar a libre disposición y que como ya le decíamos lo van a recibir durante 10 meses. Priscila, buenas tardes.